A María le gusta, a María le gusta tanto Recibirnos cantando Cantaremos, bailaremos, saltaremos, restaremos para llegar a su hijo amado A María le gusta tanto Recibirnos cantando A María le gusta tanto Recibirnos cantando A María, 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 la madre de todos los que aqui llegamos A María, 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 la madre de todos los que aquí llegamos, a María le gusta tanto recibirnos cantando. A María, 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 la madre de todos los que aquí llegamos, a María, 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 la madre de todos los que aquí llegamos, a María le gusta tanto recibirnos cantando. A María le gusta tanto recibirnos cantando. Cantaremos, bailaremos, saltaremos, rezaremos para llegar a su hijo amado. Cantaremos, bailaremos, saltaremos, rezaremos para llegar a su hijo amado. A María, 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 la madre de todos los que aquí llegamos, a María le gusta tanto recibirnos cantando. A María le gusta tanto recibirnos cantando. Cantaremos, bailaremos, saltaremos, rezaremos para llegar a su hijo amado. Cantaremos, bailaremos, saltaremos, rezaremos para llegar a su hijo amado. A María, María, la madre de todos los que aquí llegamos, a María le gusta tanto recibirnos cantando. A María le gusta tanto recibirnos cantando. Muy queridos hermanos, nuevamente nos encontramos desde la Basílica Menor, Santuario Nacional, Parroquia Espíritu Santo, Catedral, desde la diócese de Guanare. Vamos a hacer este cenáculo, María Santísima de Coromoto, para que ella interceda ante Dios por cada uno de nosotros, ante su hijo amado por nosotros. Pidiéndole a ella que nos llene de su bendición, que nos llene de su paz y de su amor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, lloranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a hacer ahora las letanías al Espíritu Santo diciendo, Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, purifícame, fortaléceme, consuélame. Dime qué debo hacer, dame tus órdenes. Te prometo someterme a todo lo que deseas de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme tan solo conocer tu voluntad. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Espíritu de verdad y sabiduría. Espíritu de entendimiento y de ciencia. Espíritu de consuelo y fortaleza. Espíritu de piedad y temor de Dios. Espíritu de caridad y gozo. Espíritu de alabanza y de oración. Espíritu de gracia y perdón. Espíritu de paz y paciencia Espíritu de bondad y de benignidad Espíritu de longanimidad y de mansedumbre Espíritu de fe y modestia Espíritu de continencia y castidad Espíritu de magnanimidad y humildad Amor sustancial del Padre y del Hijo Fuego siempre ardiente de caridad Luz que disipa todas las tinieblas Agua viva que apaga la sed de los corazones Descanso y consuelo en las penas Virtu que fortalece a los débiles Huespe de las almas en estado de gracia Lazo de perfección que proporciona la santa libertad Tesoro infinito que encierra todos los bienes Sé propicio Escúchanos, Señor Del orgullo, amor propio, envidia y vanidad Libranos, Espíritu Santo Del odio, rencor, resentimiento y mala voluntad Libranos, Espíritu Santo De todo apego a los bienes terrenales Libranos, Espíritu Santo De toda impureza de cuerpo y alma Libranos, Espíritu Santo De todo movimiento de cólera e ira desordenada Libranos, Espíritu Santo De toda pereza y negligencia en el servicio de Dios Libranos, Espíritu Santo De toda gula y sensualidad Libranos, Espíritu Santo De todo pecado y de todo mal Libranos, Espíritu Santo Espíritu Divino Para que nos hagas triunfar de las tentaciones del demonio Para que nos hagas superar los engaños del mundo Para que nos concedas la victoria sobre nuestras pasiones Para que encienda en nuestros corazones un vivo deseo de agradar a Dios Para que estemos resueltos a perfeccionarnos sin cesar Para que nos concedas un deseo de conocer y vivir tu palabra Para que vivamos abrazados en amor a Jesús y María Para que logremos una buena muerte Por dero de Dios que quitas el pecado del mundo Por dero de Dios que quitas el pecado del mundo Por dero de Dios que quitas el pecado del mundo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envíanos tu Espíritu para darnos nueva vida Y se renovará la paz de la tierra Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Concedenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu Y gozar para siempre de sus consolaciones Por Cristo nuestro Señor Amén Si vivimos por el Espíritu Dejémonos con el Espíritu Igno al Espíritu Santo Ven Creador Espíritu Visita nuestras almas Y pues tú las creaste Llénalas de tu gracia Oh don de Dios Altísimo Consolador Te llaman Fuego, amor, viva fuente Suave unción del alma Tu dedo de Dios Padre Siete dones regalas Tú de Dios fiel promesa Inspira las palabras Tú alumbras nuestras mentes Tú nuestro amor inflamas Y con fuerza animas a nuestra carne flaca Ahuyentas al enemigo Infúndenos tu calma Dirija nuestros pasos Y nuestro mal aparta Enséñanos al Padre Y al Hijo nos declara Y en ti de ambos espíritus Tenga fe en nuestra alma Gloria al Padre Y al Hijo Que de la muerte se alza Con el Divino Espíritu Que siempre reina y manda Amén El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Dios Espíritu Ofrecemos estos misterios al Señor por la paz del mundo Por la presencia de María Santísima Por la familia Por los que viven tristes Por los que viven deprimidos Por el fin de la pandemia Venezuela y el mundo Por aquellos que quedaron afectados con secuelas gravísiones También lo ofrecemos Por los niños huérfanos Por los niños abandonados Lo ofrecemos por aquellos que Vivian de la pornografía De la prostitución Del alcoholismo Por el libertinaje en el mundo exacerbado, por el relajo psicosexual afectivo que hay en el mundo hoy en día. También lo ofrecemos a María Santísima por la crisis económica mundial, por la crisis económica en Venezuela, para que el Señor nos ayude y nos asista, por los más necesitados, por los que padecen hambre, también por la crisis del agua en el mundo. Lo ofrecemos por nuestros enemigos conocidos, desconocidos y ocultos, por aquellos que verdaderamente se disfrazan, no dejan de ser nuestros enemigos, para que ella presente a ellos delante del altar de Dios, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por aquellos que necesitan ser liberados, sanados, por aquellos que necesitan ser convertidos. El primer misterio es que contemplamos la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sagrado del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdóname nuestras faltas culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela. Renová la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, Esposo de la Virgen María. Ruega por nosotros. Teatro Doctor José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, tu escudo protéeme y con tu espada defiende. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo protéeme y con tu espada defiende. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo protéeme y con tu espada defiende. Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso, contra el cual, yo fin, se destruyan todas las fuerzas del mal. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Con María es más fácil caminar, por el camino a gozo donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino a gozo donde Jesús siempre está. En el segundo misterio gozoso, la visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdónanos por culpas y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación de la alma mía. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela. Renová la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, Esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo proteínos y con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arropanos, con tu escudo proteínos y con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas arrópanos, con tu escudo proténeos, con tu espada defiende. Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso, contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a madre como le amaste tú. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a madre como le amaste tú. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, San Señora. Ave María Purísima. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada. Siempre vive María, Madre de Dios y Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas, especialmente a las más necesidades de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación de la alma mía. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela. Renová la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, Esposo de la Virgen María. Ruega por nosotros. Beato Doctor José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus salas, arrópanos, con tu escudo, protégenos y con tu espada, defiéndeme. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus salas, arrópanos, con tu escudo, protégenos y con tu espada, defiéndeme. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus salas, arrópanos, con tu escudo, protégenos y con tu espada, defiéndeme. Amén. Señor, que tu misericordia nos proteja como un bloque poderoso contra el cual se destruyan todas las fuerzas del mal. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravilla, se ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravilla, se ha hecho en mí, es santo su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ámparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Dividísimo Sacramento del altar, y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Beneventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente la mala necesidad divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación de la alma mía, nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renovar la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, esposo de la Virgen, rega por nosotros, teatro doctor José Gregorio Hernández, rega por nosotros, San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos con tus salas, arropanos con tu escudo, proteínanos con tu espada, defiende. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos con tu espada, defiende. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos con tu espada, defiende. Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso, contra el cual choque y se destruyan todas las fuerzas del mal. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Quinto y último misterio, contemplamos el niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. El pecado original por su vida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Dividísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Veraventurada, Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras faltas, faltas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. De la salvación de la alma mía. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela. Renová la fe en toda la extensión de nuestra patria y del mundo entero. San José, Esposo de la Virgen María. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos con tus alas, arropanos con tu escudo, protégenos con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos con tus alas, arropanos con tu escudo, protégenos con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos con tus alas, arropanos con tu escudo, protégenos con tu espada, defiéndenos. Señor, que tu misericordia nos proteja como bloque poderoso, contra el cual choquen y se destruyan todas las fuerzas del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, se nos manso, humilde y castro. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, se nos manso, humilde y castro. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del parto, se nos manso, humilde y castro. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a los gran Señoras. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divirísimo Sacramento del Altar, y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Benaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nosotros saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este estierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que esténos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor. Cristo, amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insignia y devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo para los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina de los cielos, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oración, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todos los peligros, Viren gloriosa y bendita, Amén. Día noveno, esposos felices unidos por Dios, No temas llevarte contigo a María tu esposa, Era el deseo más grande de José, En medio de todo ese sufrimiento, Temía sobre todo tener que renunciar a su mujer, Solucionada felizmente toda duda, Solo faltaba proceder a las bodas solemnes, Es decir, a la introducción de la esposa en la nueva casa, Que entre tanto había preparado el esposo, Incluso los pobres para aquella ocasión única en la vida, Con la ayuda de sus padres, Ponían todo el cuidado para solemnizar al máximo la fiesta, Podemos pensar que también las bodas de José y María, Fueron muy alegres, Con la numerosa presencia de parientes y amigos, Animadas con música y cantos, Durante siete días, Como era la costumbre de la época, Pero entre los dos esposos existía un secreto que solo ellos conocían, Era la presencia del Hijo de Dios, Aquel que los había unido, Y para el cual habrían de vivir, Por esto, José no podía haber ignorado la sacralidad de aquel gesto, Introducir a María, La nueva y verdadera arca de Dios, En su casa, Con el conocimiento que todos los hebreos tenían de la Biblia, Es fácil que haya pensado en el texto sagrado, En aquellos días, David convocó a todo Israel en Jerusalén, Para transportar el arca del Señor, Dijo a los jefes de los levitas, Que mandaran a sus hermanos, Los cantores con los instrumentos musicales, Arpas, Arpas, Cítaras y símbolos, Para que elevando sus voces, Hicieran oír los cantos de alegría, Pero es todavía poco, Es preciso abordar otro tema, Que nos hace comprender la grandeza de José, Por el papel que Dios le ha confiado, Y que él ha aceptado gozoso, Quizás también él habrá dicho, Consciente de su poquedad, Las palabras de David y de Isabel, Respecto al arca de la alianza, Y a la verdadera arca de Dios, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, Y mi Señor mismo, Vengan a mí? Y habrá comenzado a darse cuenta de las razones, Que le permitían comprender su papel, Una de las razones por las cuales José había sido escogido, Un motivo repetido por el ángel en el anuncio a María, Y por el ángel que le habría aparecido en sueños, Es que él era un hijo de David, Un miembro de la casa de David, Y por medio suyo, En virtud de su matrimonio con María, El Mesías cumpliría la profecía, De pertenecer a la familia de David, A nosotros quizás esto nos parece poco, Habríamos preferido que hubiera sido María, La perteneciente al tronco de David, Pero no fue así, Debemos tener en cuenta, Que a menudo las profecías mesiánicas, Son genéricas, Y que Dios al cumplirlas, Usa su gran libertad, Desde el comienzo, Cuando el profeta Natán, Promete a David, Una casa estable, Es natural pensar, En una dinastía real, Por tiempo indeterminado, En cambio, La dinastía davídica, Se terminó con la deportación a Babilonia, Al regreso del exilio, El único personaje importante, Entre los descendientes de David, Es sorobabere, Pero vivió cerca de 500 años, Antes de Cristo, Después la casa de David, Ya no volvió a tener, Ninguna importancia política, Y las palabras de Natán, Fueron interpretadas, Cada vez más, En sentido mesiánico, Dios las cumplió, Con el matrimonio de María y José, Pero José comprendió, Algo mucho más importante, Comprendió, Quien era su esposa, Y quien era el niño, Que había concebido, María, La mujer tan esperada, Profetizada por el Génesis, Era la virgen parturienta, Predicha por Isaías, Como un signo de salvación, Su hijo, Concebido por obra del Espíritu Santo, Era el hijo mismo de Dios, Dios como el padre, Entendió, Que el silencio de María, Habría tenido, Una doble finalidad, Salvaguardar el secreto, Sobre la identidad, De aquel niño, Secreto que Jesús mismo, Revelará, Después poco a poco, Con mucha discreción, Y no revelar, Su identidad personal, De madre de Dios, Creo, Que este fue, El momento, En el que José, Reflexionó seriamente, Sobre sí mismo, Comprendiendo, Que era lo que Dios, Esperaba de él, Al confiarles, A Jesús y María, Si al principio, Tenía una alta estima, De María, Como para excluir, La posibilidad, De una infidelidad, De parte de ella, Luego, Esta estima, Se transformó, En verdadera, Y propia veneración, José, Era el primer, Gran devoto, De María Santísima, Pero hay algo más, En los primeros siglos, Del cristianismo, La figura de José, Era estudiada, Y conocida, Más que hoy, Pienso, Por ejemplo, En el gran arco, Cubierto de mosaicos, En Santa María, La mayor en Roma, Y que se remonta, Al año 432, En recuerdo, Del hecho, De que el año anterior, En Éfeso, María, Habría sido, Proclamada, Madre de Dios, Al observar, Las diversas escenas, Vemos que José, Domina, En cuatro de ellas, Se le ve, Como el jefe, De la sagrada familia, Y de la iglesia, Representante, Del obispo, Testigo, Y guardián, De la virginidad, De María, Protector, Y educador, De Jesús, Respecto, A Jesús mismo, El secreto, Que José, Guarda, En su corazón, Junto con María, Es la identidad divina, De aquel hijo, Pero también, La misión, De aquel niño, Que el ángel, Le ha revelado, Con las palabras, Le pondrás, Por nombre Jesús, Porque él, Librará, A su pueblo, De sus pecados, Mateo 1, 21, Aparece aquí, Esbozado, El objetivo, Por el cual, El hijo de Dios, Se hizo hombre, Para salvar, Para redimir, Del pecado, Y así, Abrir de nuevo, Las puertas del cielo, Precisamente, Él, José, Sería el formador, El educador, Bajo el aspecto humano, Del hijo de Dios, Para prepararlo, A su misión, Ahora, Ya no es difícil, Entender el sí, Gozoso de Jesús, De José, No menos gozoso, Que el fiat de María, De aceptación, Del papel, Que el padre, Le asignaba, Su matrimonio, Sería distinto, Del que él creía, Y se proponía, Pero era inmensamente, Más grande, Dios siempre, Que llama, A una misión, Extraordinaria, Exige la renuncia, A los proyectos, Y miras humanas, Así hizo, Con Abraham, Cuando lo invitó, A dejar su casa, Y su tierra, Y a partir, Sin decirle, Hacia donde lo conduciría, Fue así, Como los profetas, Bástenos, Bástenos pensar, En Amos, Que pensaba, Solo en continuar, El humilde trabajo, De sus padres, Así hizo, Con los apóstoles, Invitándolos, A dejar, Todo para seguirlo, Y así sigue haciendo, Con todo aquel, A quien llama, A una total, Dedicación a él, El 8 de diciembre, De 1870, Cuando Pío IX, Proclamó a San José, Como patrono, De la iglesia universal, A muchos, A muchos les pareció, Que simplemente invocaba, Un protector más, En un momento, En el que estaba, Por terminarse, El poder temporal, De los papas, Pero no, Era el reconocimiento, De un dato evangélico, Encomendado a José, La persona de Jesús, Dios le encomendó, También su cuerpo místico, La iglesia, Reflexiones, Sobre María, Su confianza, Su abandono en Dios, Tuvieron plena recompensa, Aunque después de mucho dolor, Desde ese momento, María tiene también, La ayuda, De un confiadísimo compañero, Que compartirá con ella, Los gozos, Y los dolores, Como comparte ya con ella, Los secretos, De la identidad suya, Y de Jesús, Las relaciones, Entre María y José, Dado que su unión, Había sido querida por Dios, Plenamente en función de Jesús, Eran de extremo respeto, Y comprensión, No había las comunes, Relaciones conyugales, Sino que estaba el verdadero amor, El amor, Que no se basa en los sentidos, Sobre nosotros, La disponibilidad, Para los planes de Dios, Expresados por nuestras dotes, Y por las circunstancias, A menudo puede llevarnos, A renunciar, A proyectos, Y a metas, El plan de Dios, Sobre cada uno de nosotros, Es siempre un plan de salvación, Siempre y cuando, Permanezcamos, En la voluntad de Dios, Nuestra vida, Será un éxito, En cualquier caso, Acá, Además de la ayuda de María, Invoquemos, La ayuda de José, Sintiendo que hemos sido confiados a Él, Como miembros del cuerpo de Cristo, Amén, Amén, Recordemos también que estamos en el año de San José, Y esta lectura hoy pues nos cabe al botón, Como dice, Llama mucho reflexionar de San José la iglesia, Y esto porque nos sirva hoy, En este cenáculo, Para seguir pidiendo a Dios, A través de San José también, Como patriarca de la iglesia, Como patrono de la iglesia, Y es bueno pues, También hoy renovamos, La consagración, De Venezuela, Inmaculado Corazón de María, No se sientan excluidos, Quienes nos ven a través de, De Instagram, O de Facebook, Están fuera del país, Es la consagración también del mundo, Al Inmaculado Corazón de la Virgen, En la vocación de la Virgen de Coromoto, Es una consagración que hacemos nosotros, Para que todos aquellos que están dentro y fuera, De nuestras fronteras, Sientan la compañía de María Santísima, En todo momento, En toda circunstancia, En todo lugar donde se encuentran, Vamos ahora entonces a hacer, El acto de consagración de Venezuela, Al corazón inmaculado, De Nuestra Señora de Coromoto, Salve, Madre de todos sus sufrimientos y esperanzas, Madre del sacrificio escondido y silencioso, Madre de la misericordia, Que sale al encuentro de nosotros pecadores, Nos presentamos hoy ante ti, Para consagrarte todo nuestro ser, Y todo nuestro amor, Oh, Madre que cautivas el corazón de este pueblo, Que peregrina en Venezuela, Consagrada al Santísimo Sacramento, Confiamos en ti, Para que en ti, Contigo, Podamos consagrarnos plenamente, A la persona, Y a la obra de tu Espíritu, Te consagramos la vida, Y el camino, De cada una de nuestras iglesias, Particulares, Nuestras comunidades, Con sus pastores, Nuestros institutos religiosos, Y nuestros movimientos apostólicos, Nuestra oración, Y nuestro trabajo, Nuestro compromiso cristiano, En la edificación, De un mundo más justo y solidario, Nuestras debilidades, Físicas y actividades, Nuestras alegrías, Y nuestros dolores, Todo lo que tenemos, Y somos, Lo ponemos bajo tu cuidado, Respondiendo a tu solicitud maternal, Queremos ser cada vez, Más tus hijos, Imitando tu vida de oración, Humildad y sacrificio, Por medio del Evangelio, Vivido, Con alegría y confianza, Queremos ser totalmente tuyos, Y recorrer contigo, El camino de la obediencia, Y fidelidad a Jesucristo en la iglesia, Madre, Consagramos especialmente, A tu corazón inmaculado, La vida presente y futura, De nuestra patria soberana, Que te bendice y aclama, Son tuyas sus selvas y costas, Montañas y llanuras, Tuyos sus pueblos y caceríos, Tuyos sus ciudades y aldeas, Tuyos sus niños y jóvenes, Adultos y ancianos, Tuyos sus valores y tradiciones, Su historia y su patrimonio cultural, Tuyos sus gobernantes y sus gobernados, Los hijos de adentro y los hijos de afuera, Tuyos sus logros y avances, Sus llanos y la alegría, Madre de Cristo, Que guardas en silencio, Todas las maravillas de Dios, Sigue velando con primoroso cuidado, Sobre las generaciones presentes, Futuras de este pueblo generoso, Y alegre, Que quiere vivir unido y en paz, María, Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, Somos parte del continente de la esperanza, Te pedimos que en estos pueblos hermanos de América Latina y del Caribe, Reine la paz, Se implante la justicia, Impere la libertad, Y se abran los caminos de la integración y del progreso, Reina y Madre del Universo, Que tu amor y protección apresuren el triunfo del Reino de Dios, Y el momento en que todos los hombres proclamen, Que tú eres bendita, Porque has creído en las promesas divinas, Que en unión contigo y por tu intercesión, Todos juntos podamos cantar eternamente las alabanzas de tu Hijo Jesús, Nuestra vida y Señor de nuestra historia, Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria, Y del mundo entero, Amén. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro en el Cenáculo de María Santísima, Esperamos que los que hayan participado, Que haya servido para discernir, Meditar en el amor y en la misericordia del Señor, Recuerden que el Cenáculo es el encuentro de los discípulos con María, Ella, según el capítulo 1, versículo 12 y siguiente del libro de los Hechos de los Apóstoles, Habla de que María estaba junto a los Apóstoles, En oración constante, Se reunían en el piso superior de una casa, Y ahí, Y ahí, Estando ella ahí, También entró el Espíritu Santo, Y obró en toda la comunidad, Así que María nos acompaña, Constantemente, En la vida de la iglesia, En la vida, Y en el amor, Y en la oración de la iglesia, Entonces, El Señor esté con ustedes, Y con tu Espíritu, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes, Y permanezca siempre, Amén, En el amor de Dios, A vivir lo que celebramos, Podemos seguir en paz, Demos gracias a Dios, Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, Renueva la fe en toda la extensión, De nuestra patria y del mundo entero, San José, Esposo de la Virgen, Ruega por nosotros, Cuidado doctor José Gregor Hernández, Ruega por nosotros, Dios les bendiga, Y Dios les pague, Gracias a Coromotana, 105.1 FM, En la persona, De su presidente, Monseñor José de la Trinidad Valerangulo, Obispo de la Dioses y de Guanare, A quienes nos siguen, A través de Instagram, Basílica Catedral de Guanare, O Facebook, Basílica Catedral de Guanare, Aquellos que nos permiten, Entrar a través de su radio receptor, A sus hogares, A sus corazones, Para llevar este encuentro de oración, Abrazados del manto de María Santísima, A todos los que acompañan aquí hoy, La hermana de Yanira, El hermano Jorge Manzanilla, También ahí en el Ministerio de Música, Juan Pablo Castellano, Y en la operación, Aquí en la Catedral del Sonido, Nuestro hermano Jair, Y tras cámara, Nuestro hermano Alejandro Alvarado, Que Dios le bendiga, El Señor les haga sentir, Una experiencia viva, De María, Amén, Amén, Salve, Aurora jubilosa, De una patria soberana, Que te bendice, Y te aclama, Con sus historias gloriosas, Salve, Virgen de los diarios, Siempre viva del amor, Cautivas tú el corazón, De cada venezolano, Flores de nieve en los Andes, Ola de azul en el mar, Todo me dice un cantar, Para arrimar tus bondades, En los pliegues tricolores, De la bandera señera, Guarda Venezuela entera, De su Virgen los amores, Salve, Aurora jubilosa, De una patria soberana, Que te bendice, Y te aclama, Con sus historias gloriosas, Salve, Virgen de los diarios, Siempre viva del amor, Cautivas tú el corazón, De cada venezolano, Amén. Amén.